Traje un cuento para contarles. El cuento se llama Los tres chanchitos cordobeses y mi nombre es Carla, que también soy cordobesa. Hace muy pero muy poquito tiempo, en un lugar muy cercano a las sierras de Córdoba, vivían en paz y armonía miles de animales, plantas y personas. Sin embargo, poco a poco todo comenzó a cambiar. Los humanos eran cada vez más y año tras año más familias los visitaban para vacacionar, disfrutar de sus ríos y montañas. Sin embargo, y por mucho que les gustaba recibir huéspedes, lamentablemente el paisaje se fue arruinando. Se fue llenando de casas, edificios, autos y basura, mucha basura, poniendo en peligro el hogar de todas las criaturas del bosque. Justamente ese era el motivo de la reunión que los ocupaba el día que comenzó esta historia. Formaron una gran ronda. Cada uno escuchaba atentamente a Lucha la Lechuza. Compañeros y compañeras, estamos aquí reunidos para buscar una solución urgente a nuestros problemas de vivienda. Los humanos están avanzando cada vez más, talando los algarrobos y chañares, los talas para construir casas y calles. Están ensuciando los ríos y el suelo, están haciendo ruido y transformando todo. En poco tiempo ya no podremos vivir aquí, no tendremos comida, agua ni casa. Tenemos que mudarnos e internarnos en las profundidades del monte. ¡Qué revuelo que se armó! Pero ¿cómo vamos a ir al monte? Alcanzó a decir la rana Renata antes, pero justo antes de desmayarse. Rodríguez, el puma, nos tiene prohibido meternos en su territorio. ¡Nos va a comer a todos! Gritó la paloma mensajera mientras agitaba sus alas con desesperación. ¡Silencio! 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 pidió la lechuza Lucha. Es por eso que estamos reunidos hoy. Como no podremos vivir más aquí, no nos queda más remedio que mudarnos. Pero, para no quedar indefensos ante el puma, necesitamos planear una estrategia. Lo que debemos hacer es construir una gran casa donde podamos vivir todos juntos sin que el puma pueda hacernos daño. Y antes de que la lechuza pudiera terminar su discurso, todos comenzaron a hablar a las veces, batiendo sus alas, trepando árboles, corriendo en círculos, saltando y dando tumbas carneras. ¡Tranquilí! ¡Yo me encargo! Dijo el arquitecto Piero. El chancho, que aunque había nacido en Italia, hacía tiempo que vivía por la sierra, que ya nadie recordaría de dónde venía si no fuera por esa tonada tan graciosa que tenía al hablar. ¡No, no, no! ¡Mejor déjenme a mí! Interrumpió Pedro, el chancho del monte albañil, que era muy parecido a Piero, pero con colmillos más cortos y rectos. Bueno, lo que podemos hacer entonces es un concurso, dijo Lucha, que era la lechuza. Cada uno traiga para mañana una propuesta y que gane el mejor. Gritos de aceptación recorrieron las sierras, pero justo, justo antes de que el grupo se dispersara, tomó la palabra Margarita, la callada y estudiosa chanchita del monte. ¡Esperen, esperen, no se vayan, tengo otra idea! ¿Qué les parece si en vez de competir nos juntamos y planeamos entre todos una estrategia para hacerle frente al puma? Un profundo silencio recorrió el grupo y justo, justo cuando Margarita estaba a punta de arrepentirse de haber hablado, la multitud estalló en un festejo y un abrazo y un aplauso multitudinario. ¡Que así sea! concluyó contenta Lucha. ¡Nos vemos mañana bien temprano, compañeros! Al día siguiente, cuando el sol aún estaba desperezándose en el horizonte, el gallo Kike comenzó a despertar a todos. ¡Kikiriki! 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 ¿Quieren que nos coman a todos? ¡Arriba, arriba! ¡Trabajar se ha dicho! Uno a uno fueron llegando y rápidamente pusieron manos a la obra. Entre mates con peperina y tortas fritas, los animales pusieron todas sus habilidades y conocimientos a disposición para resolver tan difícil la empresa. Bueno, Bambini, yo traje todo pensado. Vamos a hacer una casa bien grande, con materiales de construcción fuertes y durables, con techos altos, como para que entre una jirafa, y de vidrio, para que pase el sol, con grandes columnas de mármol, ventanales de vitró. Vitró son esas ventanas grandes, con vidrios de colores que forman dibujitos. Y así siguió describiendo la casa que había diseñado el chancho Piero. La verdad, todos escuchaban atentamente, tratándose de imaginar cómo podía ser ese mamotreto, con tantas cosas que nunca habían visto en toda su vida, pero que, según Piero, eran muy, pero muy usadas en Europa. El entusiasmo general, sin embargo, no contagió a Pedro. Disculpe, arquitecto, muy linda la idea, pero con todo respeto, ¿no? Acá no tenemos jirafas. Y la verdad que ninguno de nosotros es tan alto como para hacer esos techos que usted dice. Además, si son de vidrio, nos vamos a derretir en el verano, y en invierno vamos a amanecer todos, todos congelados. En las sierras no tenemos mármol, y ninguno de nosotros sabe hacer ese vitró que usted está diciendo. Propongo que hagamos algo rapidito, con las piedras y la madera que encontramos por acá, y algunas ramitas, y listo. Comenzaron a parlotear todos juntos, a favor y en contra, de uno y de otro, tratando de ver qué tenía de bueno y de malo cada idea. Cuando Margarita intervino, que había estado muy, pero muy callada hasta el momento. Me parece que en las dos propuestas hay cosas para usar y otras para mejorar. Tenemos que tener en cuenta que somos muchos, y todos y todas necesitamos cosas muy distintas. Por ejemplo, Judith, la yarara, es una víbora pequeña, pero si se asusta, muerde. Por lo tanto, habría que encontrarle un rinconcito cómodo y apartado, donde se sienta segura y no pique a nadie. Armando el armadillo, odia a los charangos, porque muchos amigos han sido cazados para construir esos instrumentos con sus caparazones. Por lo tanto, no va a hacer mucho ruido. Sin embargo, disfruta mucho de cavar agujeros en la tierra para buscar insectos. Y además, duerme de día y de noche está muy activo. O sea que lo mejor sería ponerlo al fondo, bien lejos del quiz. Que duerme de noche y de día tiene mucha tarea. Por ejemplo, Paco, el loro barranquero, vive en cuevas que construye en barrancos para poder poner sus huevos. Entonces, podríamos hacer una casa contra una pared de un material que le permita ubicar a su familia. La reina Mora, que vive en pareja. Y así, y así, uno a uno, fue describiendo Margarita los hábitos y costumbres de sus vecinos serranos, teniendo en cuenta lo que cada una y lo que cada uno sabía hacer para colaborar con la construcción de la casa y lo que necesitaban para vivir en ella. Se organizaron en grupos para hacer diferentes tareas y pusieron manos a la obra. Mientras unos juntaban botellas plásticas que dejaban los turistas y las convertían en ladrillos, otros recolectaban cáscaras de maní para fabricar un material muy parecido a la madera. Los más fuertes trabajaban junto a Piero y a Pedro y el resto colaboraban en la preparación de los materiales y la decoración. El resultado fue una hermosísima vivienda, donde cada cual tenía su lugar y que además había sido creada por todos y para todos y cuidando a la naturaleza. Algunas semanas más tarde, en lo que parecía una perfecta tarde primaveral, Rodríguez. El puma se dispuso a dar un paseo por su territorio, nada más lindo que vagar por sus inmensos bosques. Mientras disfrutaba del sol acariciando su lomo, de repente divisó a lo lejos, en la montaña, entre los arbustos, a nuestros amigos jugando, jugando y bailando por todo el lugar. Pensó Rodríguez. ¡Qué buena suerte he tenido! ¡Qué espléndido desayuno me encontré! Y antes de lo que canta un gallo, comenzó a correr hacia sus presas, imaginando y saboreando ya su exquisito desayuno. Lucha la lechuza, que en ese momento ocupaba el puesto de vigilancia en lo más alto de la casa, comenzó a gritar desesperada y con fuerza. ¡Peligro compañeros! ¡A sus posiciones! Como si lo hubiesen ensayado mil veces. Para sorpresa del hambriento puma, cada animal comenzó a hacer los movimientos más extraños que se hayan visto. Y en un abrir y cerrar de ojos, se ocultaron y su vivienda quedó escondida completamente entre el follaje. Poco dispuesto a darse por vencido, Rodríguez siguió su marcha, caminando con paso firme, confiando en su olfato. Ni cuenta se dio cuando una de sus patas activó un sofisticado mecanismo de defensa y ¡pum! El piso desapareció. ¡Pobre puma! Tremendo golpe se dio al caer en el calabozo. La profundidad del pozo, el aterrador sonido de las víboras yarará rodeando su cuerpo y los muchos insectos que se movían entre sus patas empeoraron la situación. ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Mamita querida! ¡Socorro! ¡Auxilio! Lloraba desesperado el villano. ¡Señor puma! Dijo el loro barranquero con una temible voz ronca y profunda. Vengo en son de paz para hacerle una oferta. Si usted promete no volver jamás por estos lados, lo liberaremos. Y acá no ha pasado nada. Pero si vuelve, ya no tendremos piedad. ¡Lo prometo, señor! ¡Lo prometo! A partir de este momento me haré vegetariano. Solo ensaladas para mí. ¡Solo ensaladas! Respondió el puma muy asustado. A la velocidad de la luz salió huyendo el puma y ni siquiera volteó para ver la multitud que reía y festejaba su victoria. Fue así como gracias al trabajo y a la astucia de todos los animalitos pudieron vivir por siempre en el monte, en la hermosa casa que habían construido. Felices y a salvo de las garras de su enemigo que nunca más asomó las narices por ese lugar. Y colorado colorín, este cuento llegó a su fin. Gracias. 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 Gracias.